La Corte aumentó solo en un año la condena contra el exjefe paramilitar alias HH, a quien se le pudo comprobar responsabilidad en al menos 105 homicidios, tortura y secuestro. Sin embargo, la justicia colombiana le dio una pena de ocho años. La sala pelana de la Corte Suprema de Justicia aumentó a ocho años de prisión la condena al excomandante del bloque bananero y calima de las autodefensas, Eber Veloza García, alias HH. El alto tribunal resolvió un recurso de casación y aumentó en un año la pena en contra del exjefe paramilitar, quien deberá pagar cuando regrese a Colombia. El alto tribunal resolvió un recurso de casación y aumentó en un año la pena en contra del exjefe paramilitar, que deberá pagar cuando regrese a Colombia, debido a que fue extraditado en 2009 a Estados Unidos, donde paga una condena de siete años de prisión. La Corte tuvo en cuenta 77 cargos, entre los cuales se encuentra homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir agravado, hurto y reclutamiento forzado de menores. Eber Veloza cometió alrededor de 400 crímenes directos como comandante del bloque bananero, de los cuales 105 fueron homicidios. También reconoció su responsabilidad en el asesinato de al menos 3.000 personas, de las cuales 1.200 habrían sido abatidas en el Urabá. Asimismo, confesó ser el responsable de la masacre del Naya en Cauca, ocurrida entre el 10 y el 13 de abril en 2001. La guerrilla de las FARC secuestró a tres niños indígenas en el Cauca. En las próximas horas podría ser entregado uno de los menores en el municipio de Caldono. Tres desapariciones de niños indígenas en el departamento del Cauca alertan a las comunidades indígenas y a la fuerza pública, aunque son casos aislados y en diferentes municipios del departamento. Se trata de un menor de 8 años, una niña de 11 y otro menor en el sur del Cauca. El menor del municipio de Caldono habría desaparecido desde el pasado domingo. Docentes de la institución donde fue visto por última vez hablan sobre lo sucedido. Sin embargo, el sexto frente de las FARC informó en las últimas horas que el menor permanece bajo su poder y será liberado el día de mañana. A los líderes de la comunidad indígena de la zona lo que más les preocupa es que el grupo armado continúa reclutando a sus niños para la guerrilla. Por el momento, los otros dos casos de menores desaparecidos son materia de investigación para las autoridades, donde aún se desconoce su paradero. Y terminó este boletín informativo con el anuncio que hace las FARC a través de su boletín de prensa número 5. Coleo textualmente, podemos asegurar que el general Alzate, el cabo Rodríguez y la doctora Urrego, al contrario de lo que ocurre con los nuestros en las cárceles colombianas, podrán abrazar a los suyos el próximo domingo si contamos con la venia de la meteorología. Así que anuncia a las FARC que el próximo domingo será la liberación de los secuestrados, el general Alzate y los otros dos compañeros.